Música 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 A mí me gusta el reggaetón lento, a mí me gusta el reggaetón, lentecito, lentecito, con sabor, eso. Oigan, ahora sí estamos listos para las preguntas. Pero antes de nada, chicos, lo quiero felicitar porque su nuevo disco, Primera Cita, es el álbum latino más vendido en la semana de la semana. Muchas gracias a ustedes, en serio, todo y todo gracias a ustedes, así que muchas gracias por estar ahí con nosotros, en serio. Muchas, muchas gracias, los queremos mucho, si no hay que los saquen, es una lucha. Y yo sé que se encuentran de gira en estos momentos, hicieron una pausa en su vida en Latinoamérica para estar con todas ellas. Sí, con todas ellas. ¿Qué tal la gira? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es primera vez que se van de gira, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y yo quiero saber, ¿dónde están las fans más locas? Sí, sí, la verdad es que lo he recibido con un amor y un apoyo súper grande en Danseño Nueve Mesa, ¿me entiendes? Y de verdad nos sentimos súper agradecidos, súper orgullosos y bendecidos por esta oportunidad. Increíble, yo sé que es un álbum muy especial para ustedes, Primera Cita. Un álbum en el que Wisin tuvo mucho que ver en este álbum, fue algo así como el padrino de ustedes, ¿no? Sí, así es muy bueno. Así es, cuéntanos un poquito, ¿qué tan especial ha sido este álbum para ustedes? Primera Cita. Primera Cita es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, es algo que es nuestro primer bebé, se puede decir, como banda. Estamos muy orgullosos de lo que pasó, de lo que pasó en el estudio, de lo que pasó en todo el trayecto de grabar las canciones, fue algo muy hermoso, fue una magia muy, muy chévere. Conocer a estos chicos y unir naciones y estar aquí con ustedes esta noche, es algo maravilloso, pero muchas gracias. Ahora, ahora, I know there's some microphone going around. ¿Dale? ¿cucho? va para ahí, yo no puedo ¿cucho? ¿cucho? ¡Buenita! 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 ¡Yo sé que es Jackie! ¡Buenita! ¡Yo! ¡Yo amo ya! Hola chicos, bienvenidos a Los Angeles . Muchas gracias Mi pregunta para ustedes es ¿Cómo se sienten de estar aquí en Los Ángeles? De estar trabajando con Tidal En el mismo escenario Donde estuvo Asher la semana pasada Pregunta caliente Es una bendición Nunca 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 me imaginaba Estar en este lugar Es tan agradecido De estar aquí En el lugar de la gente Y 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 en el lugar de la gente En el lugar de la gente Que lindo ¿Alguna vez se imaginaron que todo esto les estaba pasando? Que iban a tener todas estas fans Que iban a estar slurping sobre los escenarios por todo el mundo O sea, ¿Les ha caído el 20 o no les ha caído el 20? Si lo soñó Lo soñó Lo seguimos soñando Porque nos falta muchos escenarios todavía Por llenar Muchos estadios Por visitar Muchos países Por encontrarnos con nuestras cienciones Pero Pero Es un sueño Que desde chiquito lo tenemos Y lo vamos cumpliendo poco a poco En esta carrera Otra pregunta ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Eso! ¡Eso! ¡Thank you so much! I just want to tell you guys how much you guys inspire us girls to keep dreaming of everything as possible and oh my god, I'm so nervous I love each and one of you guys but my favorite is Joel but can I give you something please? yeah? andame, 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 come, bota-te Thank you, my love, thank you one more question one more question one more question I love you guys good luck to all of you beautiful oh, I already saw it how are you? I have a question for Joel that tell me Joel is a fight or something, that's it Joel, will you go to prom with me? yeah 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 if I'm here in California, when it's your prom, I won't hey let's say yes if I'm here in California yeah that's a yes, so prepare 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 ok, just because we're super super nice, we'll have one more question super super hi you hey hi hi i want to know, about you if I could sing with you i like singing and i want to sing with you where do you want to sing? wanting yeah there's some look at my tends, with you Quisiera o siguiente en cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el día Y así por siempre estar junto Que lindo mi vida, canta lindo mi vida Sigue cantando Sigue cantando No te me chueles Yo creo que ya puede tener bailarinas Yo creo que ya Pues sí, necesitamos unas 10, unas 20 Pero chicos, hay otra sorpresa Adivinen qué Me van a poder tomar fotos Eso, eso 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 Todo muy organizadamente No has to calm down Todo va a ser muy organizadamente We're gonna go row by row, ok? No question No question No question Pero antes First time Some more questions Eso No question Pero el donchero, donchero Fortunadamente en el lado ¿Ves ese lado? Eso lado Exacto Y sube esa 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 Ya, ya, ya Si empezamos a hacer esto Sí Antes de todo esto dijimos que vamos a continuar con las preguntas chicas Verdad? Por este lado Ahí tenemos esta señorita Aquí Oh my god, I didn't even know that it was 14 Oh, es Dabiel, su hermana She's like super big fan of yours Es like te regaló la chamada En Hot Rock Cafe Ah, ¿qué pasó, qué pasó? It's one question, but can you guys Oh my god, look at me cheeky Oh, él no se la quita Es bueno, voy a dar Me encanta Can you guys autograph this for me, please? Right now, we're going to take the picture We're going to take the picture Esa es la pregunta ¿Cuál es la pregunta? 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 Hola, hola chico ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a San Andrés ¿Cómo estás, mi amor? Eh, saluditos Queridos, bienvenidos a San Andrés Gracias, gracias Quiero saber cuáles son sus propósitos para el 2017 2017, bueno, en 2017 viene mucho, mucho, mucho Pósito de CCO ¿Un tour? Un tour Sí, 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 sí Sí, 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 sí Tenemos uno aquí con ustedes Y metamos ustedes en la relación del álbum En la primera cita Y nos tiramos más votos y besitos y todas las cosas Muchas gracias Muchas gracias ¡Vamos! 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 Sí, ella misma es de todos ¡Hola! ¡Hola! Si pudieran tener la voz de cualquier otra persona de ustedes, ¿cuál le hicieran? ¡Uf! ¡De nosotros mismos! Mmm... Yo quisiera... Nunca no me habían preguntado esto ¡Nunca! Yo quisiera la de... ¡Esto no! ¡Ya hole in the brush! ¡No! ¡Ja! ¡Ay, wow! ¡Me está linda, esos muchachos! ¡Ah, ya qué van a mí! ¡No, ven! ¡No, ven, esos muchachos! Me voy! ¡Critofename a Gert! Si hay otro poco, si iguales en ese momento no van a cantar ¡He no me encanta! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡Mi hicieron escoger! ¡No me encanta! 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 ¿Sinca? Yo, yo, yo la voy a llevar You ready, you ready Allá tenemos una pregunta por allá Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ok, um... Oh my god, you guys are so amazing What up, girl? Um, sí, quisiera... ¿Cuál es tu favorito celebrity? Celebrate Like celebrity? Like... ¿Who do you like to date? Oh, who do we like to date? Who do you like to date? Ariana Grande Emma Watson Kevin Jenner Ariana Grande Rihanna o Perucci Ok, super Eh... Mira a ver lo que dice, porque siempre me la quitan Eh... Recientemente conocimos una amiga Eh, que se... Que vive aquí en Los Ángeles, se llama Lelo 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 P Se me pareció mucho Jejejeje Pero, o sea, como amiga como ella, así que no... ¿Qué te he dicho? Yo... Eh... Rihanna o Perucci Trin ¿Qué te he dicho? Emma Watson Oh Oh Y yo dije que es un poco de choco Es un poco de choco Happy to be here like, me costó mucho para venir Pero... Gracias, mi vida Muchas gracias por estar aquí Gracias Oye, you know what? I'm very surprised that nobody has asked Are you guys single or taken? I'm saying that I hope we are single 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 Esperando que una SINGLE 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 Hola Que los quiero mucho, los estamos siguiendo desde hace mucho tiempo Richard, a ti desde hace 3 años Hello 3 años Y mi pregunta es Si pudiéramos tener un super poder, cual sería y por qué? Ok, bueno Agapá Bueno, yo siempre le he respondido Ah Pues desde acá o desde allá? No, desde acá Desde acá Yo me encantaría poder controlar el tiempo Poder atrasarnos, poder levantarnos, poder ir al pasado del futuro Pararnos, relentizarnos, hacerlo mal ¿Tú me entiendes? Controlar el tiempo Sería cool Madre mía ¿Tú eras Spiderman? ¿Qué? No ¿Qué? No Por eso Nada Es super poder Super poder Ah Si Oh My movie es a... What's it called? Esa 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 es una cosa Esa es una cosa Esa es una cosa Esa es una cosa Teletransport Wow Esa es una cosa Pero como que este Este A mí me gustaría leer la mente ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Celebración! Porque no me gusta mucho Sí, perfecto Perfecto, perfecto Entonces ahora Continuamos a las sorpresas ¡Gracias! ¡Presente! En general Quiero verlo ¡Gracias! ¡Presente! ¡Presente! Los admiro Y creanme que estoy en representación de todas esas mujeres de más de 30 años ¡Que nos estamos muriendo por ustedes! ¡Venga! ¡Tengo 37 años con mucho orgullo! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Pero quiero preguntarles ¿Qué sienten de inspirar a esta generación también? Porque hay muchas niñas de 10, 15, 20 años Pero nosotras Pues las cumplimos 40 Lleguemos ahí Los estudiando con ustedes Me los saludamos Y al menos en mi En mi Posición personal Este año 2015 2015 2016 Ustedes Han sido mi escape Mi divagación Mi inspiración ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Como madre Porque es un padre De un niño de 15 años Entonces Estoy aquí Diciendo a los que no lo venían ¡Gracias a su mamá! La música La música no tiene nada Sí, yo sé Pero quiero saber ¿Qué es lo que usted ha sido en inspirar a esta generación? Y otra cosa que también quiero añadir es que Que no tan solo tenemos chicas Tenemos chicos aquí también ¿Entiendes? Y eso Eso es Un punto muy grande Un punto muy grande Un sentimiento súper grande Súper lindo Tener a Jason ¡Gracias! ¡Gracias! No te ir, no más No te ir, no te ir Bueno Ya nos tenemos queridos ¿Te irnos del feliz surprise? ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! Ok, so Now We have another surprise For everybody Y Not